La propuesta es vender, vender muchas cosas de las que nos han regalado para poder hacer todo lo que tenemos acá, un techo que es urgencia eso para hacerlo. Y bueno, con la recaudación de esto yo creo que vamos a llegar. ¿Pero dónde estamos concreta? En Avenida Sani, 1011, Hogar San Vicente de Pabul. Ya hemos hecho ya creo que 5 o 6 ferias de estas. ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, vestidos, polleras, ropa de dama de todo. Zapatos, cartera, billutería, anteojos, ¿qué más tenemos? Cintos. Hay muchas ofertas, usted sabe que acá no hay precios elevados, son todos económicos. Y bueno, entre billutería, cinto, cartera, infinidad de cosas, todo lo que una mujer más o menos necesita. Hay algunas ropas de hombre también, vaqueros, camisas, remeras. La verdad es que nos sorprendieron, vino gente antes que nosotros. La ropa, las blusas por ejemplo 5 pesos, vestidos 10 pesos. Así, ropa de hombre, las remeras 5 pesos. Pero casi todas las remeras y camisas, vos ves que son preciosas, salen 5 pesos. Y bueno, estamos desde hoy de mañana a las 8 de la mañana, que ya estábamos acá, hasta las 6 de la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde.